Oye Gabriel, dame esa base que yo sabré darle bien Sí, grabado en Rinshot Music Quiero ver estallar Quiero falta ese granito, estoy buscando Solo falta ese granito Tú sigue tu camino, ven conmigo Estoy buscando ese granito, solo falta ese granito El tiempo despierta, el hombre mata al rey Hace que la costumbre se convierta en ley La excelencia requiere paciencia De todas las locuras la peor No hacer nada creyendo que es la voluntad de Dios Que Dios tiene cuerpo y barba Que nos castiga con el karma Yo sé, y tú también El único castigo que existe Es un alma triste sin el calor de un abrazo La tierra que no vuelva a ver el sol tras el ocaso Una flor sin abeja, un árbol sin raíces Una mirada de cristal vacía de matices Veo mis manos mojadas en sangre azul Un baúl llenado de pergamina Dos manos que se estrechan y estrechan Tu camino, un explosivo en busca de su mecha Un cuerpo con fecha de caducidad La felicidad, un oasis con portero La vida un desierto y un humilde barrendero Llevo tiempo sin cobrar Pero con un granito más, solo con un granito más La gran duna caerá al suelo Granito de arena, ¿dónde estás? Quisiera saberlo Yo no soy nada, lo siento Soy la alegría y la pena La voz del silencio Algo entre el bien y el mal El alma de mi abuelo Si mañana habrá otro funeral ¿Para qué quitarse el duelo? ¿Para qué quitarse el duelo? Porque al quitarnos el velo Encontraremos paz Son palabras para el alma Manifiestate en este arma Mamá, yo lo quiero Pero la venganza es como el pamper Te la tomas hoy Pero mañana seguirá en tu cuerpo La resaca lleva roca en mar adentro El abismo del océano es inmenso Como el universo Mi verso abre mares Como un bastón de evalú Largos suspiros como el Nilo Mirando el horizonte Pirañas comen cocodrilos Mosquitos, pican rinocerontes Si ellos pueden ¿Por qué no podrían los hombres? Y las mujeres Porque somos débiles Esfinges inmóviles Que fingen que nada les aflige Mirando sus móviles Cerebro de ceniza Prefiere la esclavitud A recibir una paliza Vivir con plenitud En su gran nave nodriza Con farmistas Yo no soy artista Soy un poeta maldito La línea de tiza Rodeando el cuerpo del delito Aquí ha sido Así ha caído Que hagan flores En honor a lo ocurrido Lo ha caecido El pueblo es un acadio Con la espada Y el escudo crujido La rabia será el herrero Que forje su destino Tú sigue tu camino Tú sigue tu camino Tú sigue tu camino Tú sigue tu camino ¿Quieres? Ven conmigo Ven conmigo Junto buscaremos el granito Solo falta ese granito Solo falta ese granito Solo falta ese granito Por este desierto Que supone este sistema Al menos puedo fumar crema ¿Por qué sufrir tantas penas? ¿Por qué sufrir tantas penas? Por un ínfimo Eguerizo Granito de arena ¿Por qué? Solo falta ese granito ¿Por qué? Ciudad de arena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.